El pasado 16 de enero veíamos a toda la familia real española en Atenas para acompañar a doña Sofía al funeral de su hermano, el rey Constantino de Grecia, incluso al rey emérito Juan Carlos. Hoy, 18 de febrero, se ha celebrado un funeral íntimo y familiar para honrar y recordar al rey. Allí hemos podido ver a doña Sofía acompañada por sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y por su hermana Irene de Grecia. Muy cariñosa y de riguroso la emérita saludaba a todos los medios de comunicación presentes en el funeral y sonreía por el apoyo que recibía a modo de aplausos. De nuevo, la catedral metropolitana se ha convertido en el escenario de este funeral al que solo asistirá la familia más cercana para recordar al último rey de los helenos. También hemos podido ver a la reina Ana María de Dinamarca junto a Pablo de Grecia, a María Chantal de Grecia y a Alexia de Grecia, quienes están recibiendo todo el cariño en estos momentos tan dolorosos. La viuda de Constantino se llevaba las manos al corazón cuando llegaba a la catedral como muestra de agradecimiento por todo el cariño que estaba recibiendo. Fue el pasado 10 de enero cuando el rey Constantino fallecía a los 82 años de edad por insuficiencia respiratoria. Durante los últimos tiempos habría sufrido problemas de salud que le fue afectando a sus problemas respiratorios y cardíacos, además de tener movilidad reducida.